El sábado 21 de julio, un año más, se dio cita a la concentración de tractores antiguos y motos clásicas con motivo de la Feria y Fiestas 2024. En primer lugar, los tractores antiguos estuvieron expuestos en el aparcamiento de la Plaza de Toros, en el lateral con la Calle Alhambra. Decenas de visitantes, entre ellos familias con niños, pudieron disfrutar de una mañana de domingo clásica y con mucho calor. Poco después, los tractores se desplazaron a la Plaza Mayor para exponerse en uno de los puntos claves de la localidad. Pues los más clásicos están el LAN, los dos dedos que están aquí delante, que hay uno que es del 62, otro del 63 y el LAN es del 58. Pasadas las 12 y media llegaban las motos clásicas. Casi 80 motos estuvieron estacionadas en el interior de la Plaza Mayor. Algunas procedían de la provincia y otras de fuera de ella. Hay muchas marcas. Está la Gucci, la Vultacos, Osas. Hay motos de muchísimas marcas. También algunas más modernas. Yo tengo una Honda Spacer, una de esas hay muy poquitas por el mundo, vaya. Y de esta clase. Te llevo una Osa, ¿no? Una Vespa, BMW. Hay muchas clases. Ha venido gente del Mar Menor. Ha venido un par de parejas con dos motos que hay muy chulas por ahí. Ha venido de Oliva también otras personas. Han venido de Albacete, Villarrobledo, Socuellamos, de Miguel Turra, Las Brujas de Daimiel. Y no sé si me deje por ahí alguno más. De Madrid hay alguno. De San Carlos ha venido otro. Valdepeñas también a Sama, que me lo dejaba. A Moe de Manzanares. Entonces hay un poco lo mayoritario de la provincia, pero luego siempre alguna gente viene también de la zona de Alicante y eso. Esto es solo el principio. Por delante nos quedan días para poder disfrutar de la feria, tanto de noche como de día.